No creo que esa cosa realmente está muerta. Dejame este lugar a mí, y adelante. Ok. Yo no lo dejaría irle si no más. Le iría, ¿qué mierda? ¿Qué querés conmigo? ¿Qué onda? Pero no, Jill es Jill. Y hace lo que quiere. Oh por Dios, esta es la fuente. Esto nos lleva al laboratorio. Nos falta... Oh por Dios, soy un tonto. No sabía que iba a estar en ese lugar acá. Ah, tengo que ir a buscar las dos medallas. La del Lobo y la del... ¿León? No me acuerdo. Pero... Sí, Lisa es terrorífica. Parecía que tenía... Miren esto. Parecía que tenía todos los virus inyectados en el cuerpo. Tenía los tentáculos de Nemesis. Que eso no es un virus, es un parásito en realidad. Es el parásito de Nemesis. Tenía el ojo de... Que tiene... Que aparece cuando te inyectas el virus G. No puedo pasar. Acá vi. ¿Y qué más tenía? No sé, parecía que tenía inyectado el virus T porque no moría más. Tirirk, tirirk, tirirk. T .. Después le diganme en los comentarios si tengo razón, que tienen todos los virus inyectados, porque parece que es eso. Capaz los tentáculos no hay nada que ver, pero... O sea, en este juego todavía no estaban el... Las plagas. O el Uroboros obviamente. Pero desde Resident Evil 3, después está el Wesker Report, el 1 y el 2. Solo leí el de Nemesis y el de Alexia. y el del Virux G, no le di el de Lisa porque todavía no iba a jugar al juego y no querían spoilearme nada, pero explican de los parásitos estos que se llaman Parásito Nemethy, creo que se llaman Parásito Nemethy, no recuerdo, que era para hacer más inteligente a los Tyrants que son los Monsters esos como Mr. X, que ustedes no los vieron, si están viendo esto de Splay por primera vez, Mil Splay, y no saben lo que es un Tyrant, pero para los que jugaron y son fans de Resident Evil, saben lo que es un Tyrant, ay dios, pero si el parásito ese no era compatible con casi ningún sujeto de prueba, ningún Tyrant, y por lo que me acuerdo fue compatible con Nemesis que aparece en Resident Evil 3 y tiene el tentáculo después de eso mismo, porque es un parásito que se apodera al cuerpo y le da las órdenes que necesita, con la fuerza de un Tyrant, que tiene el virus, está inyectado, pero esta mina, dice a Trevor, parece que tiene inyectado el virus T, el G y el parásito de Nemesis, porque tenía tentáculos como Nemesis, eh, que más, no parecía tan boba, no parecía que era un zombie normal, parecía bastante inteligente por cómo se movía y por cómo atacaba y podía hablar, que eso creo que hasta ahora ningún, aparte de Nemesis, que dice Doors, ningún Tyrant más que recuerde puede hablar, no, ningún, ningún arma biológica más de Embera puede hablar, o sea que eso puede comparar mi teoría un poco más que tiene en el parásito de Nemesis inyectado, tenía obviamente el ojo que tienes, tenía el ojo que tenés cuando inyectan el virus G, que se le marca Birkin en el Resident Evil 2, a ese hombre que no me acuerdo con el nombre en la película de Resident Evil, no me acuerdo cual, la que está en el aeropuerto, ponemos esto acá, y el otro lado, tenía todos los síntomas de cada virus, es raro, y está acá, ups, seguramente estoy diciendo cualquier, ah, está bajando el agua y vamos a ir al laboratorio, estoy diciendo cualquier cosa, en realidad es, a Lisa le inyectaron las plagas por primera vez, y acá es donde se descubrieron las plagas o algo por el estilo, pero mi teoría es esa, que tiene todos los virus inyectados, el parásito Nemesis, el virus G y el virus T, pero sí, dejemos de hablar de virus de Resident Evil, porque la mayoría seguramente nunca jugó a este juego, no tiene idea de lo que estoy hablando, y sí. Si, bajemos, y esto nos llevaría a la última parte del juego. Así que estamos para terminarlo. Bien, estamos acá, se ve mucho más terrorífico el laboratorio de ahora, antes estaba todo prendido con luces lindas, ahora no. Bajemos. Bajemos. Eh, guardemos, creo así, tenemos que volar porque la pelea contra Lisa no la vuelvo a hacer nunca más. No, fijamos esto, ¿qué hago? Acá está. Y ahora, agarramos esto, y... Eh... Acá arriba. No, nada más. Creo que nada más. Pero qué divertido, hablé como diez minutos de algo que casi nadie va a saber, seguramente. Así que fue medio estúpido eso. No tengo que hacerlo más. Eso me pasa cuando empiezo a hablar acerca de teorías. Me pasa lo mismo con el Silent Hill 1 y 2, ahora que lo terminé. Hay muy... más en el Silent Hill que la... El juego se basa todo después en teorías, ya que no te explican casi nada, de qué le pasó al pueblo, cosas así. Explican, pero te... Puedes dejar a tu imaginación volar por todos lados porque puede ser cualquier cosa. Ok. Acá hay zombies, creo. Acá había como tres zombies en el Silent Hill 1. Acá hay uno. Estúpido. Oh, voy a tener que prender los fuegos. Prender los fuegos. Acá hay otro. Acá hay dos. Boom. Vuelvense de la cabeza. Hay que ir a buscar el encendedor. Porque después tenemos que volver a este pasillo un par de veces. Para que no se transformen en los Krinxers. Soy un imbécil. Ahora que prendimos fuegos todos zombies. Dejemos el Kerosene. Y el Lícter. Aunque llenemos lo primero, por las dudas. Mejor lleguémoslo porque tengo el presentimiento que abajo hay más zombies. Creo que había... ¡Abajo están los zombies desnudos! Ahora me acuerdo de esto. Si me confundo, esta puerta está cerrada. Eh, aquí hay algo. Disco MO. Disco MO. Esa música es muy aleatoria atrás. En todos los Resident Evil siempre hay un laboratorio con zombies desnudos. Así que... Quiero ver cómo se ven con estos gráficos. Oh, en serio. No vamos a poner... Uh, headshot. No vamos a poner zombies desnudos. Porque somos Capcom y... No sé. Pero en Resident Evil 1, 2 y 3. En el laboratorio que aparece siempre al final del juego. Hay un zombie desnudo. Y son geniales. Oh. No te había visto. Wow, morí rápido. Ok. Vamos a prenderle fuego. Para que fuera un saliente. Porque este pasillo tengo que venir muchas veces. Acá están todas las puertas. Casi me prendo fuego a mí mismo. No hay ningún zombie más. No hayan tres. No hayan tres. Parece que solo hay dos. No, no, no. Al otro zombie no lo voy a prender fuego porque le volví la cabeza. Recién no me acuerdo. Vamos a devolver el coso de Kerosene. Bien. Porque... Si yo me acuerdo bien. Hay más zombies en esta parte, pero... ¿Puedo llenarlo? Bien, puedo llenarlo. Hay más zombies en estas partes, pero... No están en cuartos que tengo que ir muchas veces. Están en cuartos que voy una vez, agarro un item y me voy para siempre. Así que eso no importa. Porque al parecer... No pueden abrir puertas. O pueden. No me acuerdo. Creo que uno crea una puerta. Pero no importa. Vamos así. Soy Alan y tengo una cara. Vamos a guardarlo una vez más. No quiero prender fotos que somos otra vez. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No... ¿Dónde está el coso? Ah, bien. Puedo llevar los discos en miedo porque creo que los puedo poner ahora el camino que estoy yendo. Y así no nos tengo que ir a buscar después otra vez. ¿Volverá Lisa? Porque ahí no murió. Es muy obvio que no murió. Se estiró un gozo pero no muera. Si no muere con todos los magnums. Todos los golpes de magnum que le dio Barry no va a morir de una caída. Tengo miedo ahora. Estoy paranoico con Lisa ahora. ¿Puedo entrar acá? Si. Acá lo pongo los discos CMO. Si es acá. ¿Puedo entrar? Marcada que la puerta está cerrada y puedo entrar igual. ¿Qué es este lugar? No me digas que es un acertijo con los rayos X porque soy horrible. Ok. No le sé de alguna idea. Ya pensé ese código de memoria. A ver. ¿En serio? Casi digo factor X del mar versus Capon. Tengo que poner esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Oh, ya sé lo que hay que hacer. Tengo que poner esto en el orden que decía, ¿no? Esto es... Clark. Ok. ¿Tengo que poner un orden? No puede ser. No hay un orden. Ok. Ponmoslo así nomás a ver qué pasa. ¡Bum! Y ahora, prendo la luz. Ok. Ok. ¿Qué hice con eso? No tengo idea qué hice, pero... A ver. Algo hice mal ahí. No puede ser tan fácil. Después voy a volver. A ver. Pero antes quiero investigar una cosa. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Esta puerta está abierta o cerrada. Está cerrada. No, no, no. Está cerrada. No se puede entrar a esta puerta que está acá. Es que no me acuerdo dónde me lleva. A ver. ¿Este lugar donde es? No me acuerdo mucho los cuartos en este aparte Pero este lugar me sacó un poco el laboratorio de William Birkin Wow, eso me ha sacado la witch de los Left 4 Dead Se ve igual Ah, acá donde pongo las contraseñas creo Bien, la contraseña, yo me la sé en el muero porque me la acuerdo del Resident Evil 1 El login es John Y el password es Ada, Ada Ada, Ada Wong Y si ponen Ada, Ada, van a decir ¡Correcto! Y el próximo password, eh, esto cae una puerta acá Boom, ahora te cae la puerta de la parte de arriba Uh, nice Y acá me van a pedir otro password que es Mole Esto todavía no te lo dicen, te lo dicen más adelante en un memo Pero me lo acuerdo en memoria Oh, what? Puse bien Mole Si ponés más Mole M-O-L-E Ah, cambié el password Son unos malos Son unos malos ¿Era necesario? Yo no me lo sabía de memoria Era Mole Era Mole, no? Si, era Mole ¿Me tengo que leer algo? A ver si me hice password acá Mmm... 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 Ok Ahí está lo que dice Crimson Heads, ok Ok Oh, wow Wow Pero no me ayudó A saber lo otro Decime el password, por favor Bueno, acá está la letra de John Ok Oh, wow Ok, gracias a esa cosa ahora sé dónde hay que ir Antes hay que ver algo Esos son Crimson Heads congelados entonces Hay un Crimson Heads mujer, eso es terrorífico Eh, bien Se van a caer uno de nuestros cuerpos va a ser terrorífico eso Ok, entonces, tengo que volver a la sala donde están los rayos X Y ahí lo que se hago para descubrir el código de este lugar Era... Era necesario cambiar el código Mole Era increíble y me lo sabía de memoria Ey, Magnum Ok Bien MioHawzor Revenant Darebul Wesker vuelve Pero esta vez tiene los poderes de... eh... Cladd on C'mon se llaman totalmente Jeste? Sephiroth Y te va a matar con su espada grande Y después se atrofaven un dios re nada que ver Pero si, es obvio que Wesker va a volver Por favor, que no vuelva Wesker Estoy deseándole Al Pan Amoroso Que Wesker no vuelva en Resident Evil 6 Wesker debe estar muerto y no tiene que volver más Por favor Ya mataron a fucking Spencer Que era el que más me interesaba Lo mataron en una cinemática No vuelvan a Wesker, por favor A ver Entonces Que mierda Alex Tiene una cosita abajo Coso que tiene el coso Coso que tiene el coso Coso que tiene el coso Ahora me tengo que fijar acá Y leer las iniciales Ok ¿En serio? Una vez más que lo delante Que me equivoque Si 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 Ok Una vez más Por favor ¿La contrasenia es Cell? ¡La contrasenia es Cell! Célula Ok Era fácil No, 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 no Y eso abre las puertas De Que está ¿Dónde están esas puertas? Creo que es que abre la puerta Que está Subiendo las escaleras No hay nada Ni cocktail No hay nada Gracias.